Bueno gente como estan? Soy Androio PES y bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión muchachos Les traigo el Optium File Definitivo V8 para su PES 2021 en las plataformas de PS4, PS5 y PC El cual aparte que les licenciara todo el juego, absolutamente todo el juego También les actualizará varios clubes a la actual temporada 2021-2022 en traspasos y uniformes Ya te indico exactamente cuales son las ligas y equipos actualizados Pero antes de comenzar recuerden participar en el doble sorteo que estoy realizando Junto con FastStorePeru por los 100.000 suscriptores Son dos juegos, dos ganadores, doble oportunidad y no te lo puedes perder Te dejo en la primera linea de la descripción y como comentario fijado el video del sorteo Velo después de este y de paso aprovecha los super descuentos que tiene FastStorePeru Todos los juegos a un precio bajísimo, casi regalados Te dejo su Facebook, su Instagram, su Whatsapp de empresa en las primeras líneas de la descripción Tu solo le dices cual juego quieres y ya Bueno esta vez a diferencia de las anteriores versiones Que en lo personal editaba poco, más que todo me limitaba a recopilar y hacer que encaje todo muy bien Ahora si me puse en la tarea de actualizar yo mismo el juego Así que todas las características que te nombraré de la temporada 2021-2022 vienen de mi mano Obviamente menos los uniformes, esos si los tomé de 3 grandes kit makers Ariel Edson que ya lo he nombrado varias veces en mis videos La mayoría de los kits que especificaré actualizados de este off son de él Y uno que otro es de Marcus y Eder Melo Ellos, no los he mencionado anteriormente me parece Pero bueno, ahora es la oportunidad de que los conozcan y disfruten de su trabajo Sus redes te las dejaré en la descripción en la sección de créditos Ya que constantemente suben sus uniformes allí para su libre descarga Empiezo diciendo cuáles ligas y equipos están actualizadas a la temporada 2021-2022 Pues en cuestión de traspasos, fichajes Están actualizadas toda la Premier League Toda la Liga Santander Toda la Serie A PSG, Ajax, Bayern, Múnich, Borussia, Dortmund, Boca Juniors, Liverpool Todo el Brasil e Iraú Y otros equipos sueltos de varias ligas Te nombré los más importantes Si quieres que te diga algunos fichajes Pues al Barcelona Kun Agüero, Memphis Depay, Eric García Arden Madrid, Alaba Alvaro Xenermen, Hakimi, Messi, Ramos, Ronaldo Lukaku, el Chelsea Grilli, Chelsea City Cubo, Getafe Advínculo, Boca Douglas Costa, Ardemio Varane y Sancho, United Y bueno, bastantísimos Mientras que en cuestión de uniformes Está actualizado el Milan Atlético de Madrid Barcelona, Bayern, Múnich Chelsea Inter, Juventus Leicester City Liverpool Manchester City Manchester United Barista Germain Real Madrid Tottenham Arsenal Y Borussia Dortmund De ahí todo lo demás Conserva la magnífica base de la V7 La cual como ya saben Fue en gran parte de los trabajos de Eric Temos Pes Como es de conocimiento general El mercado de fichajes recién cierra Este fin de mes de agosto Pero no quería dejarlos esperar tanto Porque seguro hasta que por ejemplo Eric Temos Pes Saque un off actualizado a la presente temporada Se va a demorar bastante Así que espero que les guste mucho Esta actualización Que en breves rasgos Ya les estarán viendo de fondo Unos últimos agradecimientos Es para Junior Mantis Quien es el que nos permite Nar las leyendas Y Emerson Pereiras Que nos ayuda con la actualización De Brasililerao J-League Y otros asia De ahí ya saben que todos los demás Es de Temos Pes Agradecido con el de arriba Y bueno Como es de costumbre Aparte de esto Ustedes tendrán la chance De escoger cual liga quieren Que reemplace a la PLA La liga latinoamericana ficticia O sea todo el contenido que les nombré Vendrá en un solo archivo de descarga Dejando libre solamente a la PLA Para que ustedes elijan Cual quieren allí Ya sea el MX La MLS La ecuatoriana La peruana La uruguaya La paraguaya La boliviana La venezolana La costarricense Etcétera Todas estas ligas Las encontrarás en este video Que ya ves de fondo Llamado Ligas de América V2 Temporada 2021 Te dejo ese link del video En la descripción Para que descarguen la que prefieran Deben elegir una Después que hayan descargado eso Se irán a este otro video Llamado Copa Libertadores 2021 Otros latinos PES 2021 Para que se descarguen Los equipos de libertadores Correspondientes a la liga Que escogieron previamente en la PLA Por ejemplo Si descargaron la MX En el primer video En el segundo Se descargan Los otros latinos Compatibles con la MX Si eligieron la MLS Pues se descargan Los otros latinos Compatibles con la MLS Me explico Así según corresponda Igual en esos videos También explico lo mismo No se van a perder Vamos con la descarga Para lo cual van al link Que estará acabado En la descripción Que dice descarga Y los retirirá Este enlace de Mediafire Lo bajan Una vez hecho eso Lo descomprimen Dándole clic derecho Y seleccionan Donde dice extraer aquí Una vez extraído Se darán cuenta Que lo he dividido En tres carpetas Una llamada competiciones Otra llamada aplicar datos Y otra llamada no aplicar datos ¿Para qué la divide así? Para que se les haga fácil La instalación Desde ya con el nombre Saben cuáles son los equipos En los que se deben aplicar datos De jugadores Y cuáles son los que no se deben aplicar datos Ahora si vamos con la instalación Para lo cual necesitamos Un pendrive Un USB El cual debemos asegurarnos Que esté en formato FAT32 Lo ven dando clic derecho Propiedades Si no lo tienen así Lo formatean Con esa especificación Traemos una carpeta Dentro de él Llamada WPES En mayúscula Tal como ven De fondo WPES Y dentro de ella Copiaremos la carpeta De competiciones Y la de no aplicar datos Del Optium File Para importar Primero los equipos Que no se necesita Que se apliquen datos De jugadores Eso es todo La computadora Ahora nos vamos al Play Y como siempre Antes de instalar Un nuevo Optium File Borramos el que teníamos antes Si es que instalaron Algún OFF antes de este Si no han instalado ninguno Obviamente no borran nada Pero si ya instalaron Deben borrar Si o si El OFF anterior Para eso Eliminaremos los datos De edición antiguos Aplicaremos la actualización En vivo Y finalmente Borraremos las imágenes Entonces nos vamos Al menú principal De la Play 4 A configuración En los datos De almacenamiento Del sistema Seleccionamos PES 2021 Y eliminamos Los datos de edición Tal como están viendo De fondo Les dejaré capturas De como yo lo hago Posteriormente Interesamos al PES 2021 Para aplicar La actualización En vivo Live Update Actualizan las plantillas De clubes Y selecciones Damos ok Allí se entrarán Nuevos datos de edición Después vamos al menú De editar Damos en Importar Exportar Y bordamos Las imágenes Que hayamos insertado Por algún OFF anterior Así que dan En bordar imágenes Seleccionan Todos los uniformes Tanto G como P Los bordan Van a los logos Los bordan Imágenes de estadio DT Patricionadores Todo de todo Bordan Una vez hecho eso Ya teniendo limpiecito El PES 2021 Instalamos este Optim file Ponemos el pendrive En la play Y primero Importamos Cambio datos Presionamos Cuerdado Para seleccionar Todos los archivos Damos en Opciones detalladas Y luego en ok Esperamos Y ya se importarán Luego vamos a Importar equipo Seleccionamos UCB Presionamos Cuerdado Para marcar Todos los archivos Damos en Opciones detalladas Y presionamos ok Esperamos Y se importarán Volvemos a la computadora Para copiar la carpeta Que falta E importar los equipos Que si necesite Que se apliquen Datos de jugadores Por eso vamos a Borrar las dos carpetas Que copiamos Anteriormente Dentro de la carpeta WP Y en su lugar Copiaremos la que faltaba La llamada Aplicar datos Y ahí nuevamente Nos vamos al play Insertamos el pendrive En el mismo menú Importar Importar equipo Seleccionamos todos Concordado Opciones detalladas Y esta vez Marcamos con un visto En las dos casillas De arriba En la que dice Aplicar datos De jugadores Y la de sobrestribir Imágenes Damos ok Esperamos Y ya muchachos El Optum Fall Base Ya está instalado Para los que tienen PC Y siempre me preguntan En comentarios Como se instala En PC Atentos que lo voy a decir Ahora Siempre lo digo Pero parece que no se ve En el video En lugar de ustedes Copiar estas carpetas En un pendrive Como lo cabe demostrar Ustedes lo van a copiar En la siguiente dirección Se van a mis documentos Luego se van a la carpeta Llamada Konami Y luego en la carpeta Web PES Allí van a copiar La de competiciones La de no aplicar datos Van a importarlo en el juego Tal como lo muestré En la play Porque es el mismo PES Y luego guardarían Estas carpetas Y en su lugar Copiarán la de aplicar datos O sea Lo mismo que hicimos Sino que en lugar De copiar en un pendrive Este Optum File Lo copias En tu misma computadora Donde te dije Documentos Konami Web PES Allí Ya está Nada más No te lo puedo mostrar Mucho mejor Porque no tengo PC Gamer Pero bueno Se entiende No cambia nada Lo demás Solamente donde se copian Los archivos Eso es lo único Que se cambia Finalmente instalamos La liga que ustedes Escogieron que reemplace A la PLA Con sus otros latinos Correspondientes Que ya te lo dije Te lo recomiendo En los videos Está en la descripción En los links Como ya lo explico En esos tutoriales No lo volveré a explicar Acá pero básicamente Se importa igual Como este Optum File Importamos campeonatos Y luego equipos Aplicando datos De jugadores Y plantillas Ahora para que quede Todo en su lugar Vamos a retura De campeonato Tamaño del sorteo Y configuramos Para que hayan 18 equipos En la Bundes 20 en la J League Y 20 en la MX Si escogieron MX O si no ubican El número de equipos Que compone su liga Como en el video De las ligas de América Menciono El número de equipos Que tiene cada una De esas competiciones No lo repetiré acá En el apartado de Europa Moveremos manualmente Los ascensos Y descensos Por ejemplo En Inglaterra Descendió El Sheffield United West Bromwich Albion Y Fulham Los intercambios Con los que ascendieron Watford Norwich Y Brentford En Francia Descendió Dijon Y Nimes Los intercambios Con los que ascendieron Troyes Y Tlermont En Italia Bajó Trotone Parma Benevento Subió Empoli Salernitana Y Venecia En España Lo cambio aquí Al Valladolid Y al Huesca Que bajaron Subió Espanyol Y Mallorca Como no sabemos El otro ascendido Yo dejé El Eibar En primera Aún Pero bueno Ustedes verán Lo que hacen Equipos de la Bundesliga También están En otros europeos Como el Bayern Múnich Leverkusen Y Schalke Los intercambiamos Por los que están Viendo de fondo Así quedará Eso en Europa Y en el apartado De Asia Hacemos lo mismo Pero con la JLIC Ubicamos los equipos Que están en otros Asia Y la FC Champions League En su lugar O sea Los originales Que deben estar En este torneo asiático Son el Tokushima Vortis El Avispa Fukuoka El Tokio El Vizel Cup Y el Yokohama Efemarinos Eso los ponemos En la JLIC Y sacamos Al Algarafa Pohan Steelers Outland City Alhazira Y el Alza Y el ISS Como viste de fondo Lo mismo harás Con los otros latinos Y la Liga Plan Que escogieron Tendrán que hacer Este mismo proceso Y bueno Antes de irme Recuerden que en la pestaña De partido normal Cuando van a jugar Deben desactivar La actualización en vivo Para que le carguen Los datos editados Y puedan jugar Con todos estos clubes Actualizados Presionamos el botón De R3 R3 Cuando están Eligiendo los equipos Previo a un partido Para desactivar Esa actualización en vivo Tal como vieron de fondo Así les cargará El Optim File Y si no desean Tener las leyendas Para los que consideran Que se perdería El realismo De la Liga Master Simplemente omiten Su importación No instalen las leyendas Puedes borrar La carpeta de leyendas En la computadora Antes de instalar el off O una vez Estás importando Eliges todo Menos esos equipos Leyendas Ya está Y bueno muchachos Eso es todo Espero que les haya gustado Mucho este off No se olviden Su like Su suscripción Al canal Para más contenido Así para más Optim Files Si quieren la V9 De aquí a un mes En mediados de septiembre Ya saben Todos den su me gusta Finalizo saludando A los miembros De mis dos canales Los cuales son En mi canal principal Tenemos a Jaime Freire Gafre Dalil Hernández Roberto Valdán Cortes Jesús Acosta Que es platino Felipe Cortés Rafa Vera Jara Que es platino Camus de Acuario Uno Que es platino Sergio Ramón Farrar Que es platino En Sobro 18 Randos Vela Julián Granados Y Josias Vaca Cortés Mientras que en mi canal Secundario Tenemos a Gafre Aldorana Dos acertóricas Platino Leighton Y Tristian Favre Muchísimas gracias Muchachos Recuerden que si también Quieres tu saludo Al final de mis videos Sumado al resto De beneficios Que estás viendo De fondo Dale en el botón De unirse Que está al lado De suscribirse Y te haces miembro Y nos vemos En la próxima Pasen bien Salud